Voy a escaldar cuatro tomates y voy a cocer un huevo por una parte. Y para eso tengo aquí agua hirviendo. El huevo lo vamos a cocer en el mismo sitio donde vamos a escaldar los tomates. Para escaldar los tomates les hago un corte así. Y luego se pela mucho más fácil. Yo te voy a contar. Yo voy a picar aquí dos dientes de ajo, dos cebolletas y esta zanahoria para empezar a pochar. Bueno, ahora la zanahoria la voy a pelar. Todas estas verduritas bien picaditas las vamos a pochar bien pochadas. Cucharita de palo. Salteamos. Pizquita de sal. Así. Y ahora ya los tomates los tengo para sacar y esta es la clave. Quitamos la cabeza. Le sacamos las tripitas con el dedito a ras de la espina dorsal. Nos vamos para adelante. Nos vamos para atrás. Y tiramos de la espina. Así. Bueno, tenemos ya la verdurita pochada. Ahora los tomates que ya los tengo escaldados y pelados, lo que hago es primero vamos a ponerle el vinito blanco. Aquí, medio vasito de vinito blanco. Añadimos el tomate. Estos dos primeros ya están dentro. Esperadme un poco que pelo el huevo, lo pico y le añadiré también. Bueno, tenemos todas las sardinas abiertas. La cebollita con el tomate y eso ya pochado. Y a esto le añadimos ahora un poquito de pimentón. El huevo cocido picadito. Vamos a aprovechar todo. Mezclamos. ¿Veis? El pimentón con la cebolla. Hay que dejar enfriar esto un poquito, ¿eh? Primero ponemos así las sardinas. Hacemos el relleno y ponemos encima otra sardina. Una pizca de sal. Relleno. A cada una de las sardinas le ponemos así. Una cucharadita. Pizca de sal aquí. Y así. Ahí. Esta es la clave. Ya tengo todas las sardinas rellenas. Ahora la provenzal. Pan rallado. Perejil. Perdón. Ajo picadito. Perejil picado. Y esto es una provenzal, ¿veis? Esto que tengo aquí. Y con esto ahora, una pizquita de sal a estas sardinas por arriba. Que por arriba no les he puesto. Así. Y a cada una de las sardinas, un poquito de provenzal. Ahí. Esta es la clave. Horno fuerte. Unos 200 grados. Cuatro minutos. Con el horno previamente calentado, ¿eh? Cinco minutos lo he tenido, ¿eh? Cinco minutos. 200 grados. Va. Mirad qué aspecto. Inmejorable el aspecto. Ahora. Mirad. Vamos a despegar de aquí. Y coloco tres. Una ración. Ahí está. ¡Bua! Mirad. Mirad qué aspecto sensacional. Pues lo primero. Voy a poner el agua a hervir. Voy allá. Aquí vamos a cocer la borraja. Le quito estas dos puntitas. Ahí. Esto lo desecho. Ahora cortamos. Ahora cortamos. Así. Trozos así. Paso toda esta borraja a un bol y la lavo bien lavada antes de ponerla a cocer. Ahí. Bien lavada la borraja. Bien lavada la borraja. Ahora cogemos de arriba. Y directamente al agua. A esto le pongo una pizca de sal. ¡Hala! Yo voy a tostar estas almendras. Estas son para luego. Y entonces ahora lo que voy a hacer es filetear el pescado. Así. Empezando de la espalda. Arras de la espina dorsal. Nos vamos yendo para atrás. Y vamos a dejar estos filetes limpios, limpios, sin espinitas. Bueno, se están cociendo las borrajas. Las truchas ya las he fileteado. Están limpias, limpias, limpias. Y aquí vamos a hacer la salsita de almendras. Dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Dos cucharadas. Bien picadito. Así. Las chalotas a pochar. Un poquito más de calor. Le añadiré la almendra molida. Y le añadiré el vasito de vino blanco. Y le voy a meter caldito de las borrajas. Caldito de las borrajas. Vale. Y esta salsita la voy a dejar aquí reducir a fuego suave. Pongo en la tabla que la tengo limpia. Pongo así sal. Y así hacemos de un golpe. Vais a ver. Esto se hace mucho. Los profesionales hacemos muchas veces esto. Hacéis así. Y así que es como parece que matamos dos pájaros de un tiro, ¿verdad? Salecita. Pimientita. Y ya lo tengo todo listo para luego freír en un momento cuando tengamos la salsa a punto y las borrajas cocidas. Bueno, la borraja cocida la escurro. Entonces lo que hago ahora es pasar cada tajada de trucha. Ahora enharinamos la trucha. Ponemos primero por la parte de la piel. Que los vamos a dejar escurrir así, suavecito, en este paño. Papel de cocina. Un diente de ajo en daditos pequeñitos al wok. Wok o una sartén, ¿eh? Una sartén normal. ¿Veis? Como está ya así marroncito. Añadimos la borraja. Esta es la clave. Esto es lo que les gusta, ¿veis? Que el plato blanco le da una vida a la comida. Se ve la comida tal cual. Se ve así. Aquí pongo la borraja salteada. Un poquito aquí y un poquito aquí. Ponemos la ramita de perejil. Y almendra fileteada tostadita. Este sería el plato. Pongo agua aquí a calentar y me lavo las manos y arrancamos. Le pongo una buena cantidad de sal, como si fuera agua de mar. Si podéis cocer con agua de mar, perfecto. En el agua fría. Las metemos las dos. Las vamos a cocer. Cuando empiece a hervir, 12 minutos. Un poquito más de agua. Cuatro dientes de ajo. Estamos ya con la cebollita. El ajo. También vamos a picar bien. Todo esto bien picadito, porque luego va a ir mezclado con la carne de estos bueyes. Cortamos el pimiento con la mitad. Y hacemos tiritas finas. ¿Veis? El pimiento picadito también. Lo añadimos a la sartén. Vamos a esperar un poco a que se me poche esto. Y yo voy a ir rallando el tomate. Y lo dejo a escurrir. ¿De acuerdo? Como el tomate que hemos rallado ya ha echado todo el agua, añadimos lo que hemos rallado. ¿Veis? Las patatas arranco. Así. Sacar la carne de todo, ¿eh? Ahora se abre así. A ver, si puedo. Quieto. Voy a tener que utilizar un poco la fuerza. ¿Vale? Ahí. ¿Veis? Cuando no podéis con la mano, así. Aquí ahora se le quita estas cosas. Mirad. Esto también se le quita. La carne, la carne que tiene aquí, esto sí vamos a aprovechar. ¿Veis? Este interior, todo vale. Y esto es lo que ahora lavaremos bien antes de rellenar. ¿Eh? Vale. Esto se abre por la mitad. Ahora, acercamos lo de la comida aquí. Así. Así. Y ahora se va sacando la carne, mirad. Así. Las pinzas, que son bien gorditas, como veis. Con un macito, un martillo. La carne, aquí dentro, ¿veis? Esto es. Bueno, y aquí tenemos ya las verduritas pochadas con el tomate que hemos escurrido después de rallar. Aquí tenemos toda la carne de estos dos bueyes o petacas. Le añadimos una copa de brandy. Atentos al dato. Ahí le damos. Y esto ahí. Vale. Así. Que queme bien. Que queme bien. Así. Se quema todo. Perfecto. Ahora, rellenamos estas dos conchas. Parra y agua con perejil. Encima. Vamos con los daditos de mantequilla. Yo creo que en dos, tres minutos lo tenemos al punto. Allá voy. Tu changurro al horno está garantizado. Bah. Ahora lo único que nos queda es presentar. Con una espátula o un ganchito de estos. Cuidado. Que no se caiga. Ahí uno. Bien. Apoyamos ahí. Vale. Siguiente. Su ramita de perejil. Tengo más puntitos. ¿Ve? Así. Y así. Tengo más puntitos de mantequilla. 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 Tengo más puntitos de mantequilla.